¡Qué bueno que venís! ¡Pucha, amigo! ¡Qué gusto verte! ¡Qué emoción! ¡Pero si estás bien! ¡Pero si estás bien! ¡El zanahoria! ¡Oh, oh, muchachos! ¡Aquí tú! ¿Te acuerdas de Gloria? Volvenos a ver después de tantos años. ¡Tenemos más gorditos, pero mucho más hermosos! ¿Te dio cara de hambre? Desde que salimos juntos del colegio. ¿Te acuerdan del profesor ese de los lentes? ¿El chico de la tucana? Sí. Darnos cuenta que, aunque todos seguimos caminos muy distintos, hoy hay dos cosas que tenemos en común. Nuestra gran amistad y la manera de planificar nuestro futuro. Están nobles, amigos. Muchas gracias. Porque usted también puede optar por una pensión para toda la vida. Decídase por Compañía de Seguros de Vida Santander. Especialistas en rentas vitalicias.